Buenos días alumnos y padres antonesinos. Vamos a empezar hoy día con la tercera clase del curso de química que tiene por título propiedades particulares de la materia. Es de cabo entender que la última clase que hicimos con los alumnos fue la clase de propiedades generales de la materia. Entonces, ahora vamos a hacer propiedades particulares. Es necesario entender primero que las propiedades particulares son propiedades que caracterizan a cada sustancia. Por lo tanto, también se les conoce como propiedades específicas de la materia. Uno de los ejemplos sería de las propiedades particulares, sea dureza, elasticidad, maleabilidad, ductibilidad, tenacidad, conductividad eléctrica y otros. Vamos con el primero. El primero sería dureza. Es importante saber que dureza es la propiedad de los óleos de ofrecer una resistencia a ser rayados. Hay objetos que pueden ser rayados fácilmente como otros que no. Por ejemplo, un pedazo de madera que tú quieras rayarlo, a diferencia del vidrio. Hay una escala de mohos. En esa escala de mohos han puesto los materiales desde el más suave hasta el más fuerte. El más suave en ser rayado es el talco, por ejemplo. El yeso. Luego de ahí, ¿quién sigue? La calcita, la florita, el apatito. Luego sigue el fedespato. El cuarzo, el topazo, corindon. Y el último, el más fuerte de todos, ¿quién sería? El diamante. Claro. Entonces, ¿qué viene a ser la dureza? Es la propiedad de los óleos que ofrecen esa resistencia a ser rayados. Elasticidad. Esa es la propiedad de algunos cuerpos que tú, al llegar a deformarlos, vuelven a su estado original. Por ejemplo, la liga, ¿no? Tú en la liga le ejerces una fuerza y tú al soltarlas va a volver a su estado original, ¿no? Claro. Algunos cuerpos que no pueden y otros que sí. Entonces, mientras más pueden, entonces va a tener su propiedad de elasticidad va a ser mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿la madera tendrá propiedad de elasticidad? No. ¿Es por qué? Porque no presenta, porque es una propiedad particular, ¿no? Una propiedad específica de la materia. Entonces, sigamos con maleabilidad. Es la propiedad de algunos cuerpos que puedan formar, ¿qué cosa? Láminas. ¿Quiénes están acá? Los metales. Claro, ¿no? Un ejemplo de ellos, el acero, ¿no? Una lámina de acero. Normal. O pues una lámina, ¿pero de qué? De cualquier metal. Entonces, la maleabilidad, ¿qué es? La propiedad de formar láminas. Entonces, esto va de la mano también con otra propiedad de la materia, que sería la ductibilidad. Recordando que la maleabilidad y la ductibilidad son propiedad de ¿quién? De los metales. ¿Qué es la ductibilidad? La ductibilidad viene a ser la propiedad de algunos cuerpos que pueden convertirse en ¿qué? En filamentos e hilos. Tú, por ejemplo, puedes agarrar tu cable de internet y puedes observar ahí que hay unos hilitos, ¿no? Claro, esos hilitos es que son de cobre. Entonces, la propiedad por la cual algunos elementos, alguna materia puede formar filamentos o hilos, ¿quién sería? La ductibilidad. Y la propiedad en que algunos elementos puedan formar láminas sería la maleabilidad. Entonces, se sugiere que hagan un cuadrito de resumen, por favor, ¿ya? Para que no se les olvide. Un cuadrito de resumen de propiedades generales y otro cuadrito de resumen de ¿qué? De propiedades particulares. Sigamos. Otra importancia sería también la tenacidad, ¿no? Es la propiedad por la cual algunos sólidos ofrecen resistencia a romperse. Por ejemplo, tú tienes un pedazo de madera. Tú lo ejerces fuerzas a los extremos y pones un apoyo en el medio. ¿Qué va a pasar con la madera? Se va a romper, ¿no? Depende, ¿no? También el tipo de madera también, ¿no? Hay diferentes tipos de madera también. Pero si tú agarras un fierro y le ejerces una fuerza a los extremos y lo pones sobre tu rodilla, ¿lo podrás romper? No. ¿Por qué? ¿Qué tiene propiedad este fierro? Tiene una gran tenacidad. Agarras un vidrio, lo pones en el medio, ejerces una fuerza y se va a romper. Entonces, no tiene mucha tenacidad. Claro. Entonces, sigamos. Conductibilidad eléctrica. Es la propiedad de algunos cuerpos de conducir la electricidad, ¿no? Especialmente, ¿quiénes están acá? Los metales. ¿Quién es el metal que tiene la mayor conductividad eléctrica? La plata. No se olviden, entonces. ¿Modulmente qué se utiliza? Se utiliza el cobre también, ¿no? Viscosidad. Ahora, la palabra viscosidad va de la mano con quién? Con la propiedad de la fluidez. Son contrarios. La viscosidad es la propiedad de la resistencia al movimiento sobre una superficie. Ahora, por ejemplo, seguro alguna vez se te ha derramado un poco de agua, seguro. Has estado escuchando clases, tomando agua y se te ha derramado. ¿Qué pasa si cae el agua sobre la mesa? Se esparce, ¿no? Entonces, ¿qué se llama ese movimiento? Fluidez. Ahora, yo sé que también ustedes han estado obteniendo esa gomita. Esa goma, es que se llama, que lo llaman un moquillo, que paran jugando. ¿Qué pasa cuando cae sobre la mesa? ¿Fluía o se queda quieta? Ah, se queda quieta. Entonces, ¿cómo se llama esa propiedad? Cuando esa materia no fluye, se llama viscosidad. ¿Quién la tiene también? El aceite. Por lo tanto, la fluidez, ya lo he dicho, es la propiedad de algunos cuerpos de moverse fácilmente sobre una superfície. Como el agua, cuando tú lo echas sobre encima de qué? De la mesa. Entonces, va a fluir, ¿no? Claro. Con eso, hemos terminado. Espero que hayan aprendido. Nos vemos entonces en la siguiente. Además, no se olviden que tienen que resolver los problemas de la página 153 y 154, por favor, ¿ya? Mucha suerte. Nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!